La Policía Nacional continúa realizando importantes capturas en la lucha contra la extorsión en el municipio de Valledupar. La importante información de la ciudadanía y los constantes esfuerzos del Grupo Gaula por reducir este delito que afecta a la convivencia y seguridad ciudadana permitieron en las últimas horas la detención de una persona en el sector de la vía que conduce a Río Seco, el cual fue sorprendido por los uniformados en flagrancia cuando realizaba llamadas. La extorsión ha tenido un incremento. Hemos sido claros en que nosotros vamos a ser diáfanos con cifras. La extorsión ha tenido un incremento en Valledupar, ha tenido un incremento en el departamento y gran parte de esto obedece a lo que se viene presentando precisamente en la cárcel, donde se originan extorsiones carcelarias de personas que aprovecharon, por ejemplo, el constreñimiento armado que tuvo el ELN fue aprovechado con este fin. Y hay quienes se identifican como miembros del ELN, hay quienes se identifican como miembros del Clan del Golfo, como este caso que queremos destacar que nuestro Gaula realizó el día de ayer. Se captura una persona en el kilómetro 2 vía Río Seco, Valledupar, y esta persona venía siendo un instrumento de estos grupos, haciendo cobros de 2 millones, 2 millones 500 mil pesos, y así venían extorsionando a los comerciantes, venían extorsionando a las personas de bien con los listados que previamente ellos logran ubicar. Esta persona ha sido judicializada por el delito de extorsión agravada. Al momento de practicarle un registro de personas y verificar sus antecedentes, se identifica el señor Miguel Ángel Gutiérrez, de 23 años, el cual mediante previo seguimiento y denuncias realizadas, se le hace saber que tiene en su contra una orden de captura por orden judicial por el delito de extorsión agravada emitida por el Luzgado Segundo Penal con funciones de control de garantías de Valledupar. Ellos tienen varios objetivos, comerciantes, personas que ya previamente han venido estableciendo a través del Estado, pero nuestro llamado aquí es un llamado a que la gente confíe en la autoridad, que nos apoyemos en nuestro gaula de la policía, el gaula militar, porque vamos a hacer acciones de todo tipo para bloquear estas continuas llamadas que están haciendo los delincuentes, sobre todo al interior de la cárcel.